¿Qué pasa, Gorka? Ay, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, hombre? Pues aquí estamos, por fin, tío, no me llamabais. Es que antes me he dado cuenta... Era un bajón, o sea, yo decía, mi puta carrera está en la mierda, o sea... Es que yo pensaba... No existo. Yo pensaba que habías venido. No, sí. Porque... Pues imagínate también lo desapercibido que pasé, para que pensaras que vine y no vine. Pero porque tú, por tu figura de actor, eres un actor famoso, eres como famoso genérico, o sea, como un... Es como la forma genérico de las vacunas. Sí, como una persona que es un actor de toda la vida que lleva aquí y tal, como de los que siempre van a los programas, a los late nights. Y yo daba por hecho que me habías venido y hoy veo aquí, como si no ha venido nunca. O sea, no. ¿Tienes manager? Sí, claro. Igual te lo ha ocultado, ¿eh? Hay managers que no quieren que les vaya bien. No, pero me dijo, ten cuidado, ¿eh? Ojo, ojo, tal. Y yo, que no, hombre, que es un cachondo. Don Cano es un cachondo. ¿Te dijo el manager? No, no, sí. Ojo. Es que estaba yo entre... Y leo a ustedes ignorantes, que estuve ayer, por cierto, y esto. Y entonces, como el debate a ver cuál era más jodido el tema. Como para quedar mal. Entonces, ella me animaba a que era este. Este es donde puedes quedar peor. Sí, más peligroso. Pero en general, la gente aquí, nadie queda mal, salvo dos o tres o diez casos. O sea, ha habido algún caso... Al mes, sí, diez al mes. No, mal, mal no ha quedado nadie, yo creo. Alguna vez... Pero que le eres un poco descolocado, como incómodo, ¿sabes? Pero cuando alguien ha habido momentos incómodos, yo intento que acabe bien. Sí, casi siempre. Es lo que te caracteriza, es lo que te caracteriza justamente. Ver a alguien que está un poquito así flojucho y dice, ¡zasca! A por él. Que no, de verdad, que yo intento que la gente se vaya contenta. Que sí, joder, que sí. Luego tú, cuando acabe, hoy cuando acabe la entrevista, me haces una review. Me haces una valoración de... Vale. Vale. Pero además es que hoy no va a haber momentos incómodos, porque mi idea hoy es que esto sea un transatlántico. Y promociona saco y tal. Promociona saco. Sí, eh. Me ha dicho además la gente, me ha dicho Grison, que normalmente no... Grison, no hablamos antes del programa de los invitados. Y ha venido y me ha dicho, es un majete Gorka. Que normalmente Grison, raja de los invitados. Tengo un criterio. Sí, voy ahí. No, yo hablo siempre bien de todo el mundo. Alguna vez rajas. Soy todo amor, tío. Pero hoy me ha dicho, es muy majete. Pues... Pero ¿y de qué? ¿De qué os conocíais, tú y Grison? No, de nada. ¿De nada? ¿Entonces? De nada. Pero ha venido así como, ¿qué pasa, tío? Y ha dicho, ¡eh! Me ha animado. O sea, tú con saludarte, ¿tú ya piensas que alguien es majete? Las energías. La verdad es que Gorka tiene buena energía, ¿eh? Bien engañados todos. Ahí te lo dicen habitualmente. Entonces es el típico que la gente dice Gorka que es muy majo. Sí. Tú eres consciente, ¿no? Caes bien. Cuela, por lo visto cuela el tema. ¿Quién crees que es todavía mejor que tú? O sea, gente que tú digas, es que este tío cae mejor que yo. Complicado, no se me ocurre a nadie, tío. Roberto Leal. Joder, puto amo. Muy majo, ¿eh? Sí, es majo. Es majísimo, ¿eh? Sí, que es majo, sí. Y además canta. Yo no canto, por ejemplo. Y baila. Me he presentado a su hijo el otro día. ¿Ah, sí? Vaya rato, no sabía qué hacer yo. Me trajo a su bebé de un mes. Y yo, en mis manos, el hijo de mi enemigo. Me decía una novela griega antigua. Claro, ¿qué hago? Porque además el niño es muy gracioso, muy guapo. No te lo comiste, nada. Nada, nada, nada. Le acuné un poco, tal. Se lo devolví a regalar a Roberto. Dije, joder, también me ha ganado en esto. Yo no voy a dejar nada bueno en el mundo. Es increíble. ¿Quién más? ¿Quién más puede haber muy majo así? Pues... Yo qué sé. ¿Quién se te ocurre a ti? ¿Algunas tonos, alguna actriz? Muy majos. Pues hablando de pasa palabra, Christian Galvez. Galvez es muy majo también. También es majo, Christian. Es como... Sí. Bueno, y en esta época también era bastante majo, ¿eh? Poned esto. En esta época era bastante majo, Miguel. Sí, bueno, la entrevista. Tengo regalos, tío. Primero, vayamos con los regalos. ¿Regalos? Ya decía yo. Me parecía demasiado bonito. Todo el regalito. Mira, te voy a ubicar, ¿vale? O sea, tú has traído aquí a gente del Atlético de Madrid, del Villarreal, y que está aquí todo el día. O sea, has hablado de los que han ganado como los... Pues eso, la Europa League, la Liga y la Copa. Pero te has olvidado mucho de un equipo que es el segundo equipo que más cantera usa de toda Europa, el más joven de la Liga, y que ha ganado una Copa del Rey después de 35 años, que es la Real Sociedad. ¿Me estás emocionando? No, tampoco tanto. Pero yo soy como el representante del forofismo realista. Vale. Entonces te he traído esto que a la vez es para vosotros, pero es una réplica de la Copa del Rey que hemos ganado este año. Ah, pero... Pero, perdón. Pero además pone... El Resistencia Chapel Dunac, que es la resistencia campeón. Exactamente. De este año, de esta temporada, de esta parrilla, que lo habéis petado, que sois muy grandes. O sea, un poco de peloteo también, pero como un poco como fusionar la Real con Resistencia. Lo he preguntado, lo he pronunciado bien. Ahora no. El Resistencia. Va ahí. Un segundo. Chapel Dunac, 20-21 demora al día. Ogey, Ogeitabat. ¿Cómo? Ogey, Ogeitabat. 20-20. O sea, 20 es... Ogey, 20. 20 es Ogey. Y Ogeitabat, 21. Claro, porque Bates, 1. Exactamente. Y 2, Bi. Muy bien. Y 3, Iru. Perfecto. Y 4, Lau. Sí. Ogey, que espera que pueda hacerlo, ¿eh? Y 5, Saspi. No. Sospi. Te ha saltado 2. ¿Cuál me ha saltado? Bost, que es 5. Bost, es que Bost no tiene sentido. O sea, tanto... Es que... O sea, no tiene concordancia. El 5 no puede ser Bost. Bost no es una número. El 6 es 6. Le quitas la S solo. Eso es más fácil. Y luego Saspi, Sospi. Saspi, Zortzi. Saspi, Sospi. Zortzi. No es Saspi... Saspi es 7 y Zortzi, 8. Yo pensaba que el 8 era Sospi, ¿eh? ¿Estás seguro? Sí. Si quieres lo cambiamos. Se puede cambiar ahora mismo. Hombre, porque para los niños pequeños que aprendan ahí en la escuela, que aprendan en la... Joder, ¿cómo se dice? De Castola, de Castola. De Castola. Cuando están aprendiendo del 1 al 10, está guay que puedan llegar al 7 y Saspi, Sospi para un niño gracioso. ¿Sabes? Es decir, Bost, que el niño dice, Bost, 6 y luego Saspi, Sospi. Pero es lo mismo. ¿Dices repetido o lo cambias? No, Saspi, Sospi. Sospi. En vez de Saspi, Sortsi. Saspi, Sospi. Pues me parece bastante bien. Se puede cambiar, ¿eh? ¿Cómo es 8 ahora? Sortsi. Sortsi. Es muy difícil, además. El cita ha salido muy bien ahí. Sortsi. Sí, muy bien. Sin embargo, si dices Sospi, Saspi, Sospi. Te está gustando. Eso parece rumano, por ejemplo. Sí, es verdad. Parece lenguas eslabas, ¿eh? Vale, ¿y 9 y 10? ¿Pederazzi? ¿Qué dices? ¿Pederazzi? Eso para los niños no les va a gustar, ¿eh? Lo del Pederazzi. Pederazzi 9. ¿Qué dices, Pederazzi? Así te lo digo. De toda la puta vida, además. De siempre. ¡Va, Pederazzi! Claro. Y Amar. Pero es que va bien y en cuanto llega a 6-7, es que ese se va a tomar por el culo, ¿eh? Se complica, se complica la cosa. Saspi, Torzi, Pederazzi, Amar. Vaya puta locura, ¿eh? Porque Bad Bi, Irulao, mola. Claro, está como... Fluye. De hecho, uno de los lemas de la Real es... Bad Bi, Irulao, vos seisazpi, Real. Y llega hasta el 7. Ese 7 que te atrae tanto. Y ahí se para y se dice Real. Pero es como un grito de guerra muy realista. Tenemos, perdón, tenemos ya, de hecho, creo que las mascotas de la nueva formulación del 6-7 en Euskera, que son Saspi y Sospi, que es que las tenemos aquí, que yo creo que deberían ser... ¿Has visto esto con perillas? ¿Eh? ¿Lo has visto con perillas, eh? Ricardo con perillas, sí. Se nos escapa la vida entre las manos. Ojo sexy, Ricardo, ¿eh? Bastante hot, sí. Bueno, perdón. Se va a mirar lo de cambiar el idioma como te haga gracia a ti. Perdón, un idioma milenario, ¿eh? Perdón. Pero bueno, es que me gusta mucho Euskera. Lo que pasa es que es la frustración de no poder hablarlo ya nunca. Entonces, es complicado, ¿eh? El otro día, cuando ganaron la Copa de la Real, se volvió loco y Manol, el entrenador, ¿eh? Sí. ¿Qué cantó el himno? ¿Eso era el himno? No, uno de los gritos que hay. El Real, vale. El Real, vale. Ir a vaciar. Los periodistas debían estar diciendo que abran las puertas para irnos ya porque pensaban que los iba a matar. Es que él es tan fuerofo como el que más. Y ese entrenador ya ha jugado en la Real. O sea, es un tío que vive en la Real de las entrañas. ¿Habéis visto esas imágenes? ¿El entrenador de la Real está grabando el título solo en la rueda de prensa? Claro, o sea, eso en la grada bien, pero en una habitación vacía. Mira, mira, dale un poco para adelante. Cuando ya se levanta. Necesitaba hacerlo porque eres un forofo, es el puto. Ojo, ¿eh? Un poco más para adelante. Más. Ahí, cuando ya empieza. Cuando sube la bufanda. Habitación vacía, ¿eh? Guipuzcoa, todos conmigo, ¿eh? ¡Ereal, vale! Y se contesta, ¿eh? ¡Y la vaciaste! ¡Ven, Diego, Moana, Sureki! ¡Vamos, Leo! ¡Vamos! ¡Dios! ¡Vamos! 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 Pero está solo. Nos representa absolutamente. Sí, 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 pero yo me imagino a su vez a los periodistas en sala de prensa muy serios de, bueno, Imanola ha gritado un par de cosas. Como ha hecho de menos el parking de la escorpia, tío, cada vez más. Es verdad, donde sucedían estas cosas, ¿eh? Bueno, eh... Bueno, joder, pues es muy bonito esto. Es que más pesa, es buen trofeo, ¿eh? Sí, es réplica, pero bueno, no es de las baratijas, es de las semibaratijas. Lo vamos a dejar aquí ya lo que haya temporada, ¿eh? Resiste al Chapel Dunac, me gusta, ¿eh? ¡Qué guay! Vale. Pues entonces, hay un... He estado, es que justo este fin de semana, he estado este fin de semana en Euskadi, ¿eh? Ah, ¿sí? Pues vaya tierra, ¿eh? ¿Dónde has estado? En, eh, en otro sitio. ¿En otro sitio? He estado hoy en Guipúzcoa. ¿En Guipúzcoa? Perdón, en Vizcaya. Ah, donde los que perdieron la copa de la que estamos hablando, ¿dices? Sí, sí. No, vale, vale. Sí, pues ahí... Bueno, es muy bonito todo, la verdad, hemos disfrutado mucho. Sí, joder. Perdón, ¿qué ibas a decir? No, el otro regalo, por terminar con los regalos ya. ¿Vale? No, yo qué sé. ¿Es comida? No. O sea, te lo puedes comer porque todo se puede comer en la vida, pero no es comida. Es verdad que todo se puede comer en la vida. ¿Todo se puede comer? ¿Eso? Se puede comer, la copa. Yo antes de traerla, la he probado, por si acá. O sea, comer... Es verdad que casi todo se puede comer. Otra cosa es cómo te sientes luego. Suele sentar mal esto, por ejemplo. Pero con un buen vino. Esto entra como Dios, joder. Vale, a ver. No, luego, luego. Entonces, Marrazzquetábar es un dibujante, un dibujador. ¿Cómo se dice dibujante? Dibujante, sí. Dibujante. ¿Qué hace todo lo de la Real? Camisetas con los jugadores, la lona esta que pone en ahora de fondo. Sí, es tan chulísima. O sea, tenemos un muñecote, un animador como la NBA. Sí, así. Y también lo diseñó él. Entonces, un tío que está como muy metido en la movida. Y esto lo ha diseñado él y es su movida, pero... ¿En serio? Con mucho cariño. Es una fusión también como de... Esto es de Real y resistencia. Y esto es como Euskadi con resistencia, con temática de allí. Y jodido para abrir eso, ¿eh? Es jodido para abrir, ¿eh? Jodido. Vaya anticlima es ahora, ¿eh? Échame... Sí. Échamela, échamela. Ciérrala. Ciérrala primero. A ver, pero cuidado. Suso, mira que esté cerrada de verdad. ¿Qué es? ¿Es un cúter? Suso. Ya, pero asegura, dale al cierre. A ver si se va a abrir en el aire y me deja tonto, ¿eh? Vale, échamela. Vale. Ah, es de cierre de seguridad, ¿eh? Nos entrevistas duran 20 minutos, pero en Movistar duran 50. Nos entrevistas duran 20 minutos, pero en Movistar duran 50. Nos entrevistas duran 20 minutos, pero en Movistar duran 50. A ver, es que Marcos ha dicho que es que ahora tiene una forma de capturar sonidos ahí. Y entonces, claro, esto va a ser... Hay que cerrar siempre el cúter, ¿eh? Hay que cerrar. Y con seguro, ¿eh? Sí. Ahí está. ¿Lo quieres? ¿Le podemos regalar el cúter a Gorka? Es bueno. ¿Qué? ¿Quino, le tienes cariño al cúter? Es bueno, ¿no? Ha hecho un buade como que un poco sí, ¿eh? Perdón, es que... O sea, a mí tampoco me da la vía en ello. Y si él va a dormir mal esta noche, prefiero que no. No, no, pero es que he visto la cara que ha puesto Quino y no se lo... Es que Quino ha dicho... Es que con estas cosas... Con esto has dicho tú mucho, ¿eh, Quino? Te lo devuelvo, perdón, a Gorka. Por favor, por favor. ¿Cómo te regalo yo algo? Me va a sentir muy mal. Toma, Quino, por favor. Quino, esto es como su bebé. Esto es como un chiquillo para él, ¿eh? Vale. Gracias, Quino, ¿eh? Disfrútalo. Vale, a ver. Estoy un poco emocionado, ¿eh? ¿Qué te parece? Está hecha con mucho amor. Pero perdón, perdón, perdón. Es guapo, ¿eh? Pero, pero, ¿qué es esto? Es guapo, ¿eh? Pero, pero... Pero esto está guapísimo, porque... Esto es de las mejores cosas que nos han traído aquí en años, ¿eh? Puede ser, puede ser. ¿Dibujado por Marrez que Tava? Ese. Es una... Es que tiene muchos detalles, ¿eh? Hombre, da mucho juego. Es que esto está guapísimo. Es que es un cuadro de la Resistencia que es que, ojo, ¿eh? Tiene todo, ¿eh? ¿Quién es este? ¿El de la Real quién es? El que viene después. Ah, Pablo. Joder. Se me había olvidado ya, ¿eh? Esto está chulísimo, ¿eh? Lo pongo por aquí, ¿eh? Ahí está. Está súper guapo, joder. Gorko, un aplauso, de verdad. A Marrax que Tava. Vale. Muy buenos regalos. Gorko ha hecho... Ah, pero si además esto lo he visto anunciado yo en Movistar estos días. ¿Lo has visto? Tiene buena pinta, ¿eh? Tiene buena pinta. Hay producción ahí, hay dinero, ¿eh? Hay pasta, hay pasta ahí, ¿eh? Hay pasta, ¿eh? Movistar... Ha soltado panoja, ¿eh? Se pone... Ojito, ¿eh? Sí. Es que esto o lo hacías bien con dinero si no, no tiene sentido hacerlo. Yo lo he flipado bastante antes viendo... Eso es lo que le decimos nosotros de la renovación y por lo que yo no... Sí. Fue verdad, ¿eh? Que todavía no hemos renovado, ¿eh? Pero la reunión de Ricardo va así. Bueno, venga, va. Esto no tiene sentido hacerlo sin dinero. Y me dicen, como hasta ahora se ha hecho. Claro. Pues parece que sí. Vale. Se llama así, ¿no? El nombre es este. Sí. Vale. Yo qué sé, igual de pronto han intentado engañar a la gente. No, es el nombre. Gorka Ochoa viene a presentar una serie en la que sale más gente, pero entre esas personas sale Gorka Ochoa y nos podemos traer a todos los chavales. Y estamos encantados de anunciarlo aquí porque Movistar va a estar... ¡Paraíso! 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 Es que, ojo, ¿eh? Tiene muy buena pinta, ¿eh? Está, en serio que está guay, ¿eh? Va a estar muy guay. ¿Quieres que ponga el tráiler ya sin más? ¿Sin solución de continuidad? Venga, pues ponlo y seguimos hablando un poquito más o ya no hablamos, como sueles hacer o lo que quieras, ponlo. Dale, dale. Vamos a hablar un poco luego de la serie. No, primero charla y luego tráiler. ¿Sí? ¿A la vez al final? Sí. Venga, va. Pero ahora sí vas a contar lo mismo que sale en el tráiler. Por eso, vamos a ver el tráiler y luego comentamos cosas que igual... Nos comentamos y luego tráiler. Lo que yo decía, venga, perfecto. Y luego se podría incluso comentar más si el tráiler da juego. O sea, comentario, tráiler, comentario. Sí. O incluso podríamos comentar el tráiler antes de... ¿Sabes lo que digo? Comenta el tráiler y luego comenta la serie. ¿Y si hacemos el comentario del poscomentario del tráiler? No, vamos a ver. Esto me está gustando. Ya, ya. A ti esta mierda te gusta. Comenta lo que vas a comentar del tráiler. Luego tráiler y luego serie. Vale, adelante. Primero comentario del comentario del tráiler. Vamos, Gorka. Me ha dejado un poco así, catatónico, ¿eh? Bueno, que es una serie que está muy bien. No, no, ¿eh? No, no, no. Lo estás comentando bien. No has entrado, Gorka. Es que el tráiler, no sé qué tráiler es. No sé si es el largo o el corto. Primero viene el comentario del comentario del tráiler. Gorka, vamos a ver las cosas. Échame el cúter, Kino, por favor. Me imagino ya amenazando aquí. Amenazando aquí en el cuello. Javi, ¿qué prefieres? ¿Comentario del tráiler o tráiler? Tráiler. Claro, porque te recuerda a la feria. Claro, es que... Claro, es que... Vale, vale. Hay un capítulo entero... Te ha salvado Candy Javier. Hay un capítulo entero en una feria. Me he acordado antes de ello. Que nos recuerda a las ferias estas de los 90 en las que íbamos de jovencitos. Vale. En el pueblo de Veraneo. Ponemos el tráiler, ¿eh? Sí, eso es. Candy Javier lo ha cedido y lo que diga Candy Javier va para adelante. Candy Javier. Va a hacer el tráiler de Paraíso. Permiso, ¿alguien en frecuencia? Cambio. Mi hija desapareció hace tres meses. Iba con dos amigas. Se llama Sandra. Se las vio por última vez en la discoteca Paraíso. No deberías meterte en esto. Es de mi hermana. ¿Estás segura, Javi? Si no, vuelvo. Nueve niños desaparecidos en esta zona los últimos diez años. ¡No! Ya te lo he dicho, ¿eh? Igual, incluso ves un capítulo y todo de esta serie de Movistar. Puede ser. Puede ser, en un momento dado. Puede ser, sí. Comentamos la serie. Comentamos la serie. Pues la serie, como se ve, tiene fantasía, tiene ciencia ficción. Vale. Pero al final de lo que habla es de unos chavales que están de veraneo, en la casa de veraneo en la que todos hemos pasado. Vale. Esos veranitos en los que... Bueno, el primer beso, yo como vasco me llevo a los 35, pero bueno, en general, el primer beso, el primer ligoteo... ¿Cómo lo recuerdas tu primer beso? Pues eso fue hace muy poco, por lo que te digo. Hace poquísimo. Te sacaste una oposición y a continuación. Sí, o sea, primero son como diez, quince años para pedirle el teléfono y ya luego llega el beso más adelante. A ver, vamos a ver, de esto es que se habla mucho, pero ¿hay parte real del tópico? Como de casi todos los tópicos, yo creo que hay parte real. Sí, ¿no? Sí. En general, los tópicos... Cuando el río suena, ¿sabes? Pero no, no, no me desvíes, que estamos haciendo la promo. Es que es un buen tema. Ahora volvemos a la serie. No volvemos, si quieres. Vale, luego volvemos. Perdón, la serie. Que me he metido yo en ese tema solito también. Tú mismo. Pero ahora te voy a preguntar otra vez. Vale, vale. Por el primer petting en el pueblo, ¿eh, Orca? La estoy cagando con lo vinculado. La euscopaja, ¿eh? La euscopaja, ojo, ¿eh? Eso, ¿eso qué es? Eso es un oxímoron. No, es una paja con más carácter, con más determinación. Una paja seria. Te la hacen mirándote a los ojos. Sí, sí. Vale, perdón. No, es igual. Es lo que está poniendo Miquel. Es verdad, ¿eh? La verdad es que los vascos cero pinta de follar tienen, ¿eh? Es verdad que... A ver, pero bueno. Joder, pero es que... Es de otro planeta. Ese no es ni vasco, ni nada. No, no, no. Ese si le miras la sangre no tiene reacción negativa. No, no, yo creo que no es vasco, ¿no? Tan guapo y tan fucker no puede ser. Efectivamente, viene de fuera del sistema solar, ¿eh? Sí, sí, sí. ¿Tú estás preparado? Si hubiese una catástrofe mundial, ¿tú estás preparado? Perdona, ¿eh? Que termine con esto. No. O sea, pasa algo... No me lo he planteado tampoco. ¿Tienes en casa cosas? No. Tengo un colega que está por ahí que sí está muy preparado para eso. ¿Qué tiene? Teorías. ¿Cómo teorías? Pistachos. Hay que tener cosas en casa por si pasa algo. O sea, él está mentalmente preparado y está buscando alguna serie de elementos para protegerse. ¿No tienes...? Yo todavía no me lo he planteado. Garrafas de agua, cuerda, cosas para hacer fuego. No tienes nada de eso, linternas. Algún mechero por casa y tal, pero... Con eso... No tienes nada. Ni una garrafa de 15 litros de agua. No, no, no. Un bidón de gasolina. Ni papel higiénico para sobrevivir tampoco en la pandemia y tal, tampoco. ¿Quién es tu amigo? ¿Está por aquí? A ver si él dice... ¿Quién es? ¿Ese chaval? Guille. Tiene pinta de estar bien preparado. Acercarle un micro a Guille a ver. A ver qué tiene él en casa. Guille, ¿es cierto esto? ¿Tú estás preparado por si pasa algo? Bueno, lo mejor que puedo. ¿Qué tienes en casa? Que me gusta este tema a mí. Mira, ¿qué me gustaría tener? Vale. ¿Un bitcóin entero? ¿Un bitcóin entero? Sí, por lo menos, por lo menos. Pero un bitcóin entero, si hay una catástrofe y se van a tomar procura de los ordenadores con eso... No, no, esto, con cuatro nodos que estén funcionando, esto sigue pilotando igual. Ojo, que sabe. Tú vas ahí al cajero y clic, 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 billetitos. Vale. Y luego, pues nada, lo básico, papel higiénico. ¿Hacer qué haces? Acerte el micro. Papel higiénico, armas, hay que tener un M4. ¿Eh? ¿Qué dice? Claro, esto sería lo ideal, ¿eh? Pero si yo estoy hablando de garrafas de agua y... Hay que estar... O Bebe va a sobrevivir. Hombre, a ver, a ver. La ballesta. A ver, es verdad que si tú no tienes garrafa de agua pero tienes una M4, el que tenga garrafa de agua te las da, yo creo. Hay que estar preparado para todo. ¿Qué más? ¿Qué más tienes? ¿Qué más te gustaría tener? Pues lo necesario para un apocalipsis zombie. Un arco. Te recomiendo un arco, ¿eh? Bueno, estoy muy puesto en ballestas. Ballestas. Ojo ballestas. Sí, es un buen material, ¿eh? Sí, sí, sí. ¿Qué ballesta manejas? Es que eso me gusta a mí también. Esto va por presión y tal y por lo que he estudiado ya tengo una ahí niquelada. ¿Cuál, cuál? Es que no me acuerdo de la marca pero mete una opción que flipas. ¿Y qué otro? Un último detallito más para alguien que se quiera preparar. ¿Qué más tienes? Pues nada, el traje bacterioquímico. Lo que es el típico traje para salir de casa, pues eso, con la escafandra, ¿sabes? La bombona de butano detrás y tal. Pues lo que viene a ser para sobrevivir. Lo básico. Lo básico. ¿Dónde vives tú? Yo vivo en Marqués de Vadillo. En el... O sea... En el 15 de mayo, en el 15 de mayo. O sea, todas estas cosas se te quedan cortas. O sea, que tú de pronto, si vuelve a haber una nevada gigante o vuelve a haber una pandemia brutal y tal y en Marqués de Vadillo alguien ve a un chaval con un traje bacterioquímico y una ballesta y un M4 aquí, es el colega de Gorka Ochoa. Pues ahí está el tío, joder, es que la verdad que... Buen amigo, ¿eh? Buen amigo, hay que tenerlos, ¿eh? A mí... Que tengan M4. Claro, para luego ir a su casa. Yo, por ejemplo, le cuento a la gente, como me gusta la broma, cuento cosas de esto y luego todos mis colegas me dicen, por supuesto, pues nosotros entonces lo que vamos a hacer es no comprar nada y si pasa algo ir todos a tu casa a matarte, que es el problema. Pero bueno, cómprate algo, una garrafita o algo. Algo ahí, si no tengo al Guilla ahí. Eso es. Vale, teníamos una cosa, hemos pensado, como eres tan buena persona, Gorka, y eres tan buen amigo porque es que se te ve buen colega, hemos pensado hacer, hemos hecho una caja de estas de experiencia, ¿sabes? De esto de irte por ahí a un parador en Ávila. Pues eso, pero tuyo, que es, ojo a esto, Gorka Ochoa Esperenchoac. Mira esto, ¿eh? Y entonces son 500 actividades con Gorka Ochoa. Hemos seleccionado varias, ojo que está bien elaborado, ¿eh? No, no, muy currado. Para que se la demos a alguien del público, quien tú quieras, que pueda usarlas de verdad, ¿sabes? Pero, pero, pero... Me las leo. Venga, va. Y la gente, pero tienes que comprometerte a que se puede usar solo una de las 10. Vale. Vale, entonces. Pues hay 10 y yo tengo que decir, ¿esta sí la hago? No, no, damos por hecho que vas a hacer cualquiera. Ah, vale. O sea, lo que tienes que elegir es a quien se la da del público. Vale. Vale. Entonces, vale, la primera, Gorka Ochoa va a una reunión de vecinos por ti. Planazo. Gorka Ochoa te acompaña a San Fermín. Pueden escoger solo una, no se pueden tener. Gorka Ochoa te sustituye en la mesa electoral, como la abuela aquella, Marcelo. Gorka Ochoa, a ver, hay que elegir cuál porque hay algunas. Gorka Ochoa se declara culpable de triple homicidio y te evita cadena perpetua. Pero, claro. La cosa es que esto es difícil que pase, pero igual lo de los San Fermines. Sí, pero la cosa es ser buena persona y otras gilipollas, Bueno, ya, ya, bueno. Gorka Ochoa te consigue ibuprofeno de un gramo sin receta. Es todo. Gorka Ochoa te explica lo del bitcóin. Es todo. Yo no la acabo de entender, fíjate. Clásico, Gorka Ochoa te ayuda con la mudanza, pero que esa es importante. Gorka Ochoa te ayuda a cruzar el estrecho y luego te mete en su casa. Gorka Ochoa, o esta es dura, pero yo creo que tú lo podéis hacer. Gorka Ochoa te acompaña a la boda de tu expareja y, a ver, es que esto es muy importante porque es un momento. Gorka Ochoa te acompaña a abortar. A ver. Vale, entonces, ¿qué tengo que hacer ahora? Hay que seleccionar a alguien del público para dárselas y que pueda elegir entre el próximo año una de estas experiencias para hacer contigo. Vale, pues... Vale. ¿Cómo elegimos? ¿Tienes alguna? Hay que decir, ¿qué te gustaría que tuviese el poseedor de este pack? Voy a dejárselo al azar y al destino. ¿Vale? ¿Cómo? Voy a lanzarlo como los ramos en las bodas, estos ramos que... Buena idea, ¿eh? ¿Te parece? Vale. Ojalá le caiga... Al loro, si cae la cabeza, o sea, aquí decís, andar con cuidado que no sé dónde va a ir. ¿Vale? ¿Vale? Recordar que si os da la cabeza él los puede conseguir para acetamol de un gramo sin recetar. Claro. Vale. Va todo en el pack, si es que va todo completo. Eh... La cabeza caliente también, no me la quiero cargar. Bueno, va. Voy. Pero a ver, a ver cómo la tiras. Pero, perdón, te comprometes... Se va a salir, ¿eh? No, no se va a salir. Va a ir como recto, así. Tíralo. Yo tiraría así para que no se salga, porque coge velocidad y entonces se mantiene. Por eso, pero como que vaya así, en plano, ¿no? Pero te comprometes a hacer la que te piden. Aquí en el programa, tú ves el programa, ¿no? Sí, lo veo, lo veo. Aquí vamos... O sea, aquí las cosas que no hacemos... No es fachada. Lo que se dice, se hace. No, yo lo hago. ¿En serio? Yo lo hago. Venga, vamos ahí, joder, vamos. Voy, ¿eh? Va. Ojo. Ahí que va. ¡Oh! 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 ¡Perdón! A ver. Vamos a ver, perdón. Señora, es que claro, es la que ha ido a esta mujer, pero le ha caído solo esto, pero... Mitad y mitad no, porque esta muchacha está necesitada de que la acompañes a la boda de su novio. Perdón, es que claro... A la boda del ex-hijo de puta este yo me apunto, yo voy contigo. Nos va a oír, nos va a... Monto el show ahí, ¿eh? ¿Cómo te llamaba? Para acercarle un micro, perdona. Es que hemos contado al principio del programa, hemos hablado con ella porque ha dicho Jaime que justo le ha dejado el que era su novio, el cabrón ese ayer. Lo he visto, lo he visto. ¿Cómo te llamaba? Perdona. Lorena. Lorena, te ha tocado el pack Gorka Ochoa, ¿eh? No es cualquier pack, porque es que Gorka Ochoa, es que fíjate, ¿a quién mejor quieres tener de cerca? Más agradable, más atras... La verdad es que muchas gracias, ¿eh? Me encanta. Elige, elige... Pero no, ahora no, ¿eh? No tienes que elegir ahora. No, 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 ahora no. Vale, vale, vale. Durante el próximo año. Tiene tres años de caducidad esto. Tres años, ¿eh? A tu servicio. ¿Tres años? Esperando el momento. Yo he dicho uno, pero si son tres, son tres, ¿eh? Guardarle el triple a mí. Cuando es tanto tiempo, se olvida a la gente. Es verdad, se caduca. Ahora es una pasta a ellos, que sí que sí, a la gente se le caduca. Yo creo que va a ser la de ir a Pamplona. ¿A los Sanfermines? Uf, guardarle el triple a mi. Aquí a tres años hay Sanfermines. Sí, claro. Esa es buena, ¿eh? Sí, pues... Y los dos a Sanfermines, ¿eh? Puede ser durete, pero sí, sí, sí. Sí, tengo casa. Joder, además. No me digas más. ¿Dónde tienes... ¿Que tienes casa en general? No, en Pamplona. ¿En Pamplona? Ah, en Pamplona. En Pamplona. O sea, yo la acompaño, pero ella pone la casa. O sea, además... Es una maravilla, joder, Lorena. Muchas gracias, ¿eh? La sinergia. Pues ya está hecho, ¿eh? Gracias, Lorena. ¡Fua! ¡Ay! ¡Fua! ¡Fua! ¡Fua!